con esta información que ya habíamos tocado o íbamos a tocar el día de ayer, de refilón tocamos, de hecho fue una cuestión de tiempo, no pudimos desarrollar, que tiene que ver con Anaís Sánchez, ex pareja de Regis Márquez, ustedes recordaron la semana pasada, en realidad hace unas cuantas semanas ya Regis viene publicando que está soltero, que soltero, que la soltería, que me encanta la soltería, etc. Que está bien, o sea, está queriendo, ya sabemos que está soltero. Sí, que le quiso dar a Seba parado y todo eso. Sí, no, de todo. Entonces pregunto, ahora Anaís Sánchez está diciendo también lo mismo, querido Sebastián. Sí, oficialmente soltera Anaís Sánchez, la ex pareja de Regis Márquez, se manifestó en redes sociales después de todo el quilombo que se armó, de que si ella se metió o no con Tito Torres, del tema del trío y demás, bueno, tiró ella, ¿qué pasó? No, 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 nada, nada. Ah, tiró ella un, tiró una historia ahí de Instagram para oficializar su soltería. Tiró esta primera historia en la que muestra así unos cuantos zapatos calzados y como que cada calzado representa un estado civil. Ah, mirá, qué original. Sí, uno de los zapatos dice soltera, otro zapato calzada, casada, perdón, otro zapato dice con un hijo, otro con dos, otro con tres hijos y al final está el calzado o el zapato de divorciada. Y dice, para los que quieren entender, decía Anaís Sánchez, y en otro... Pero ahí no dice nada. No dice nada. Y en otra historia, sí, en otra historia le saca una foto al zapato que ella se compró. ¡Ah! Y ahí dice, ah, ya compré mi zapato de divorciada. Fue bastante específica. Y apucamba, eh, dice Anaís Sánchez, abejita que así oficialmente se declara divorciada, separada del señor Regis Márquez que, recordemos, nunca luego quiso estar en pareja con ella. O sea, es peculiar nomás como los famosos publican y comunican cuando se separan. Así tipo incógnita, ¿verdad? Claro. O tipo un juego, ¿verdad? Pero así son los famosos, hay que entenderlos. O sea, pregunto nomás una cosa. A ver, ¿podemos ir para atrás con la gráfica? La otra historia. ¿Sabe por qué? Claro, porque dice, ella se compró el zapato de divorciada. Sí. En realidad tendría que haberse puesto el zapato de soltera. De soltera. Y sí. Sí. O a nadie nunca se casó. Ella nunca se casó. No se divorció todavía. No, por eso. Yo nunca se casó. Sí, nunca se casó. Nunca se casó. Realmente no sabemos si nunca se casaron. No se casaron. Una vez se casaron. Y a lo mejor es ese matrimonio, viste, que ya están tantos años conviviendo y ya se consideran matriz. De por ahí. Bueno, se entiende obviamente que ya, bueno, divorciada, se entiende por dónde viene la mano. Pero en todo caso tendría que haberse comprado el primer zapato. El de soltera. Yo creo que se compró ella divorciada porque se quedó con toda la plata también seguro. Sí. Sí, porque Regis dijo, Regis dijo que no estaba comprando más nada o algo así porque no quería que su esposa se quede con la mitad de lo que compre de... Entonces, su esposa. Sí. Pero se dan cuenta cómo Anaí sí hizo el proceso de la ruptura de una relación. ¿Cómo? Yo creo que esto demuestra que ella no fue la culpable de una posible, de una ruptura. ¿Sabes por qué? Porque ella hizo el duelo. Ella, por ejemplo, hace mucho que Regis viene contando que está soltero, sin embargo, ella guardó silencio, se guardó... ¿Y dónde es lo que dice que tenés que esperar? Bueno, eso no quiere decir que... Álvaro, vos tenés que guardar tu duelo y después recién salí a contar que ya estás soltero o libre. Para mí eso no tendría nada que ver realmente. Cada quien pueda hacer lo que quiera, es su manera de ser. Yo creo que más bien ella no hablaba porque no quería que hablen de ella, no porque estaba respetando un duelo. Y lo que hace ahora es porque la otra vez estuvimos hablando de Regis, en donde Regis dijo que nunca luego él quería estar en pareja. Entonces, ella está dolida, está enojada por eso, entonces ella también sale y tipo, así va a mostrarle también a él que ella puede estar con quien ella quiere realmente. Es un comunicado que está disponible. Pero acá estoy disponible. Yo creo que Anaí no tenía apuro porque seguramente le llueve en propuesta. Aparte estaba en el ojo de la tormenta, como dijo Natalia, y Regis, pobrecito, le tiraba onda hasta el poste de la esquina. Entonces anunciaba a los cuatro vientos todos los días, reiteraba a veces y bueno, acá está. Ahora el zapato que mostró al final no es el mismo el libro. No, el taco no es el mismo. Es verdad, el taco, eso también. Piquito, vos estás realmente loco, en sí que te digo. No, 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 pero hasta eso te fijaste. Pero ahora, ahora que lo decís, tenés razón. Porque no es el mismo. La plataforma sí, más o menos, pero el taco no, el taco era fino de divorciada y este es el taco grueso. Claro. Igual a mí me dijeron que ella ya tiene novio. ¿Qué? ¡Ay, sí, Daniela! ¿Y seguramente? Se batía a vos ya otra vez. ¿Pero es un novio o es tipo un amigo? Regis, tenés 30 segundos para... Ya tiene un novio brasilero, millonario, y me dijeron que, porque es medio así, medio denso, me dijeron, pero que tiene ya un nuevo novio. Pero eso puede ser cierto, ¿cuántas personas al separarse realmente ya tienen otra pareja? Claro, a veces es por consecuencia de eso que se separan porque ya no se quieren más, porque una se enamoró de otro o porque otro se enamoró de otra. Bueno, pero chicos, convengamos una cosa, y esto va en serio, desde el momento que vos terminás una relación, podés automáticamente rehacer tu vida. Sí, claro. O sea, vos decidiste, y esto va tanto para Regis como si también para Anaí. Depende de los años. Ahí, claro, o sea, terminaste la relación, qué sé yo, decidiste estar solo, todo bien. Decidiste conocer a otra persona, está bien también. Claro. O sea, no veo que esté mal, nomás digo. Yo también todo. Ni para el hombre, ni para la mujer. Creo también que es válido el proceso que se da en algunas parejas cuando ya no funciona algo, como lo dijo Regis Márquez, que entre ellos ya hace rato no estaba funcionando algo y ellos aún seguían juntos por su hija. Entonces, yo también creo que es válido el proceso de poder conocerle a alguien más dentro de la relación aún y porque la relación ya no está bien. Entonces, voy a estar buscando en otra cosa. Hay gente también que no puede estar sola, que apenas un día termina la relación y ya empieza con otro, y con otro, y con otro, y con otro. Eso es como un miedo a la soledad y no pueden estar solas. Decía un gran escritor, que conocemos bien con César también, que una mujer nunca agarra, o sea, nunca suelta la primera liana antes de agarrar la otra. Así es. O sea, tiene que estar bien seguro. Y con los monos. Y con los monos. Y nos suelta a esta, cuando agarra bien la otra, pim, adiós. Pero eso no es siempre así. Eso tiene que ver con la seguridad. Eso no es siempre así tampoco. ¿Qué pasó? Eso no es siempre así. No, no, no. De hecho que seguramente no, ¿verdad? En algunos casos, claro. En algunos casos, acá era la liana y la van al mismo tiempo. Chiquito, no sabés que te merecemos. Chiquito, hay días que te quiero abrazar. Por favor, te pido. Chiquito. Haga la copia a este señor. Por favor, le pido. ¿Qué te pasa? Divino de cumpleaños, señora Mónica, por favor, le pido. No lo sé. Vení a buscarle. ¿Qué está tomando vos? Ana, dicen esto, por favor. Mira lo que es eso. No tiene burbujas ese. Bueno, pero ese, mira, ese es un refrán de años. No, claro. Me da miedo también lo mucho que está opinando Nati, pero está bien su trabajo. Sí, sí. Parece que me gustó el tema. Me dicen que... ¿Lo de la ruptura o qué? ¿Qué pasó, Nati? No, no le iba a decir algo que opino porque si no la gente después dicen que no hago nada. Muy bien, Nati. Muy bien, Nati. Ah, que es un cine de avión. Pensé que le emocionó el tema, pero está bien. No, me emociona también. Cuando una relación no funciona y no sé qué. Pero, 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 ¿por qué lo que hablan así en código? ¿Qué es lo que pasa? No sé. ¿No terminaste tu relación también? Ah, no. No, para nada. No, para nada. No, pero yo entendí de esa manera. No, para nada. ¿Te separaste? Yo también, eh. Qué fuerte. Es que, Natalia, a nosotros no, eh. Lo único que te digo, eh. Mirá que ya fuimos, ya vinimos. A Papá Mono. A Papá Mono o Banana de Plástico. No, yo di mi opinión lo que yo creo que puedes, podría ser. Sí, pues no tiene nada que ver con... No, para nada. Yo nunca voy a meter acá a mí. No la vez pasada le vi a Chelo vestido de mujer. Siempre se viste de mujer de él. ¿Cómo que le respondió? ¿No, no? ¿Cómo que le respondió? No, he conseguido. Mucha vez no me te respondió. Muy fuerte, siempre se viste de mujer. ¿Cómo que le es un laburo? ¿Y es un laburo vestirse de mujer? Pero ahí está bueno porque ya puede practicar el poliamor. Puede practicar el poliamor. También. Puede ser. Claro. Pero está todo bien. Todo bien, súper bien. No, me estás mintiendo. No, para nada. No, está bien. A ver tu taco, a ver tu taco, a ver tu taco. Mi taco no sé de qué es. Es de soltera, es de soltera. No, porque el otro demás no está formando. Tiene el zapato de soltera. Mira el mío lo que es. Mira el mío lo que es. Yo creo que tiene el zapato de infierno. Mira el mío lo que es. Tampoco le caguen a la compañera. Qué fuerte. Estamos bromeando. Estamos bromeando. Bueno, vamos a...